comenzamos nuestra novena de la misericordia en este día con el rezo de la coronilla de la misericordia creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia el espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio se ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de Jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por la pasión dolorosa de Jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de Jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de Jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Misericordia divina, que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, en ti confío. Misericordia divina, de donde brota toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que manoda la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Santa Eucaristía, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el sacramento del Santo Bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza perdida y a toda esperanza, en ti confío. Novena de la misericordia. Misericordia divina, día segundo. Mi misericordia fluye hacia la humanidad. Oh misericordiosísimo Jesús, de quien viene todo lo bueno, aumenta tus gracias en las almas de tus sacerdotes y religiosos, para que cumplan dignamente y con méritos sus obligaciones en tu viña y para que nos conduzcan a todos con palabra y buen ejemplo a un culto verdadero de la divina misericordia para toda la eternidad. Oh Padre eterno, mira con misericordia a los labradores de tu viña, las almas de tus sacerdotes, religiosos y religiosas, que tu hijo y nuestro Señor Jesucristo ama tanto. Adórnalos con el poder de tu bendición y concédeles luces especiales para que guíen con celo y eficacia a las almas por un camino seguro para su salvación y para que obtengas por ellos todas las gracias tu gran misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios, Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Dios, Dios eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén.